Bueno, pues este año no nos vamos a poder ver en el teatro, pero de todas formas la muestra de cortos sigue adelante. Este año la disfrutaremos online. Desde Montalbán de Córdoba te invitamos a la muestra de cortometrajes que hace la Asociación de Cine Bardem este año por Internet. Desde Montalbán quedas invitado al certamen de cortos que organiza la Asociación de Cine Bardem este año por Internet. Desde Montalbán de Córdoba este año te invito a la muestra de cortometrajes del Cine Bardem por online. Desde Montalbán de Córdoba te invitamos este año a la muestra de cortometrajes de la Asociación de Cine Bardem este año por Internet. Lo podrás ver desde tu casa, pinchando en el enlace y visionando todos los cortos finalistas. Además podrás votar por tu preferido. Este año tendremos documentales, música y además la gala final con todos sus tres. Ver las muestras con pijama y pantufla desde el sofá de tu casa. Con tu cervecita y tus tapitas. Tranquilamente lo podrás ver desde tu casa. Venite, venite a nuestra muestra, la muestra que hace la Asociación de Cine Bardem. En pijama, en bata, en zapatillas.